Un mar presenta geografías musicales, la música suena porque los pies pisan, el mapa sonoro de un lugar, Mar del Plata, episodio 113. Sin ruido, proyecto solista del compositor y músico multiinstrumentista argentino Rubén Montoya, artista que viene trabajando en la escena del indie experimental durante dos décadas con su proyecto grupal Luz París. Esto sumado al paso por diversos estilos como el tango, la modesta orquesta típica, pop y folclore han hecho que su construcción artística pisara diferentes terrenos musicales y a su vez los entrelazara. Sin ruido nace en solitario, como un pedido de auxilio transformado en grito de resistencia. Rubén se muestra solo, pero envuelto por miles de sonidos, como un ejército de una sola persona. Su violín y guitarra son procesados por loops envolventes y atravesados por moduladores que expanden el aire, convirtiendo el sonido de secuencias nocturnas en un cómodo viaje de beats analógicos bailables. Este formato reducido, pero a la vez abundante, lo llevó a explorar diversos paisajes y culturas, de donde se impregnaron las frecuencias y sintonías características de cada territorio que colaboraron en la mutación de sin ruido. De su gira por Perú, Ecuador y Colombia, no solo imprime los colores tímbricos de los instrumentos de cuerdas como el charango, la guitarra y el violín, sino también las melodías hipnóticas rituales de comunidades nativas. Por otra parte, absorbió las rítmicas atmosféricas cargadas de tensiones sintetizadas que experimentó en su gira por España, Italia, Alemania, Inglaterra y Holanda. Este viaje le dio la última pincelada de pulso electrónico a su nueva obra, Natem. Sin ruido, el proyecto solista de Rubén Montoya es la sonoridad en estas geografías musicales. Mi nombre es Rubén Montoya, llevo adelante el proyecto Sin Ruido desde hace cuatro años, es mi proyecto solista, un proyecto instrumental con el que acabo de editar mi primer EP de tres canciones. Tres canciones donde está influenciado con la música folclórica latinoamericana y argentina, junto con beats y música sintetizada, donde lo puede llevar por ahí a un terreno más electrónico. Yo creo que se caracteriza básicamente en esa convivencia de instrumentos orgánicos, como violín, charango y guitarra, con la música sintetizada que puede ofrecer el palo de la electrónica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ...